El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud informó la detección de 44 casos nuevos de COVID-19 en San Luis Potosí, para un total de 235.593, mientras que la cifra de defunciones se mantiene en 7.645. Los casos identificados se concentraron en la jurisdicción número 1, con 40 en la capital potosina y 3 en Soledad de Graciano Sánchez, así como el caso de una persona que reside en Ciudad Valles de la Zona 5. En las regiones 2, 3, 4, 6 y 7 no hubo rastro alguno del virus. Se trata de 31 mujeres y 13 hombres de entre 10 y 67 años de edad, quienes presentaron síntomas entre el 9 y el 13 de noviembre. De estas personas, 29 contaban con un esquema completo de vacunación, 4 incompletos, mientras que el resto no está vacunado. En ese sentido, se informó que son dos personas las que se encuentran hospitalizadas, una en situación estable y otra que permanece intubada. Una de ellas es positiva a la enfermedad, mientras que la otra se encuentra pendiente de sus resultados. En resumen, se han estudiado a 644,040 potosinas y potosinos que han sido identificados como posibles casos de coronavirus, de las cuales se han descartado 404,001, mientras que 4,446 personas permanecen en investigación. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!